¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese viene el primer gol! ¡Se viene la primera atracción! ¡Y el gol de Marco Palo Papá Ponce! ¡Lo habíamos dicho! ¡Este es la vuelta oficial de Marco Papá! ¡Lo habíamos dicho! ¡El muchacho estaba calentando la pierna azurda! ¡Pero no se le dio! ¡Pero usó la cabeza! ¡Y ahora de cabeza! ¡Que sí! ¡Te da una mente sana! ¡Bueno y ahora se nos está acercando otro gol! ¡Se viene la selección! ¡Oh! ¡Cae! ¡Y dice! ¡Ay, penal! ¡Es de las Cardosas! ¡No se tienta el alma! ¡Ay, penal! ¡Penal para Guate! ¡Para la azurda mágica! ¡Vamos a ver qué trae Marco Palo Papá! ¡Y no! ¡No fue a la valenca! ¡Pero gol! ¡Gol! ¡De la selección nacional de Guatemala! ¡Dos por cero! ¡Doblete de Marco Palo Papá Ponce! ¡Eligió el lado derecho el guardameta! ¡Henry Córdoba que se va para su izquierda! ¡Y nuevamente Guatemala arriba en el mercado! ¡Pense que! ...los arranques que se han dentro... Bueno, de la selección guatemalteca dentro del área de México Ahí estamos planeando un poquito más de tiro ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Gol! Llegó la tercera anotación de Guatemala ¿Quién más? ¡La chula Gómez! ¡La chula Gómez con el número 22! ¿Cómo le hace daño? Nuevamente selección nacional de Guatemala ¡Ay, mira a este muchacho cómo corre! Que se la quiten porque se montó en una moto completa Pero se le va a terminar la cancha Que están en banca ¿Qué es lo que está pasando? Se viene Guatemala por el cuarto Y no, muy bien lo de Córdoba Haciendo el Cristo abajo No se acercaba a hombre Recupera nuevamente el mismo Carlos Camiani Félix Pace donde no sale absolutamente nada Y el guardameta Ricardo Jerez Pero padre Se queda con la pelota Sale jugando ahí con Seguin ¿Quiénes fueron ellos en su representación? Que tuvieron en la selección guatemalteca Y también en la selección en los partidos Uno más de Rigoberto Lachula Gómez Que es quien encara Ahora se viene por el otro costado El globito Que intentan pero Henry Górdoba es su guardameta De mucha experiencia No tiene su banquillo Simplemente se lo están guardando Yo creo que Tena Para la segunda parte Algo nos va a preparar Exactamente Sorpresas Y la sorpresa se viene ahorita Que ustedes están observando Con Marco Papa Con su izquierda Con su zurda ahí Meta un golazo Impresionante Tan fácil Qué facilidad de zurda Qué facilidad de zurda Cuando lo hace ver fácil Es lo más complicado Montó la bicicleta Marco Pablo Papa Se quitó la marca Y luego un toque excepcional Un toque fantástico Y de mucha clase Ponen el 4 por 0 De la selección nacional de Guatemala Están planeando y atinándole Con bastante fuerza y coraje Los tiros a puerta Exclusivos de la Copa del Mundo Qatar 2022 Porque estos diseños sin duda Están increíbles Y lo mejor De la selección de Guatemala El número 5 Para leer Parley Si les mencionaba Con la tecnología Sin contacto Y sin chip Ya les comento esto Mientras se viene La selección de México Mientras había Un fuera de juego Ahí estaba muy cerca La selección de México Les decía La selección nacional de Guatemala No, era el mismo Marco Pablo Papa Ponce Que hace el centro Bastante cerrado Selva no le salió Pero Vamos a seguir La selección de México Se puede venir El primero México Cerca Le sacaron pintura Allí al travesaño Dando en las manos Del guardameta Carmen Medina Mientras se viene La selección nacional de Guatemala Banda derecha Le pegó de tres dedos Increíble Lo que hizo este muchacho Tiene que seguir Haciendo variantes En algún momento Tiene que encontrar La fórmula adecuada Para empezar a cortar Diferencias Pero es difícil La selección nacional de Guatemala Que está inspirada Pase Termina de recuperar Se quita uno Se quita el otro Está cerrado El remate Papa Y voló Siempre encuentra Más de algún hombre De la selección de Guatemala Mientras se viene Los Chapines Casi roba ese balón Tiro de banda Sí, saca de banda La selección nacional de Guatemala Marco Pablo Papa Ponce Ufa Mira la que se montó Este muchacho Increíble lo que acaba de ser Marco Pablo Papa Ponce Ahora sí El centro Ahí vemos a los tiros Probablemente va a haber un tiro Ya a portería Gol Eso Se viene el gol de Guatemala Gol Termina de ser La quinta anotación De la selección nacional de Guatemala El cuarto de Marco Pablo Papa Ponce Se vino el póker De Marco Pablo Y estamos hablando De Rodrigo Sarabia Este muchacho Que vimos mucho tiempo Con comunicaciones Mientras se viene un remate Yo creo que ¿Por quién crees? Vamos a ver Mientras se viene el remate Al poste Ha tenido Guatemala Que no ha No ha tenido De todos los cambios Mientras Papa Sigue haciendo magia Montó la bicicleta El globito Pero no pasa nada No tenga el director técnico En nuestra selección nacional Ojo Lo pueden tomar en cuenta Nuevamente Para la selección nacional Mientras se viene Uno más de selección nacional Pero Hay bandera arriba Les recordamos Que Banco Azteca Tiene unas tarjetas Que están Buenísimas ¿De qué tarjeta Les estoy hablando? Y es que tienen Sus nuevas tarjetas Visa Con diseño Exclusivo Y únicas En Guatemala Del Mundial de Qatar Pero de esto Les comento más adelante Porque se viene el gol de México Llegó 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 Lo estábamos esperando El descuento De la selección mexicana 5 por 1 El marcador Acá en el nacional Doroteo Guamuch Flores Se acercaron Por esa banda izquierda Era la preferida De la selección de México Azteca La tricolor Se viene Muy peligroso Perdón Perdón Un segundo Un segundo Un segundo gol Bueno y Sarabia Rodrigo Sarabia ¿Quién es suyo? Vamos Sarabia Vamos Vamos Un gol de Sarabia No quedaría nada mal Y bueno Y se terminó el partido Concluyendo ¿Cuál fue la anotación final Bayron? 5 a 2 Gana la selección nacional De Guatemala Sobre este Un segundo gol de Sarabia Gracias por ver el video.